chavales tácticas fresquitas para este full champion 4 1 4 1 me habéis pedido mucho la 4 5 1 y la 4 3 3 creo que la táctica perfecta para jugar mucha gente también me pregunta por qué subo cada semana una táctica o dos la verdad que os lo expliqué en el comentario pero no todo el mundo lo habrá leído cuando tú estás jugando tiene su forma de jugar con otra vez con una táctica de un delantero a lo mejor mucha gente no le gusta o dos delanteros o cinco defensas o tres centrocampistas dos centrocampistas entonces siempre voy intentando buscar el meta y buscar para adaptar a todo el tipo de juego de los suscriptores gente que le gusta con un delantero gente que le gusta la 4 3 3 táctica perfecta y luego además voy a añadir la forma de jugar de la táctica a qué me refiero por ejemplo esta 4 1 4 1 es para dominar el centro del campo o bien arriba al rival y jugar a la contra vamos a jugar lanzado a la contra vale que necesitamos pues necesitamos tres delanteros rápidos quien va a actuar de delantero en este caso tanto el delantero que queda claro aquí como los dos extremos los dos bandas pero con labores defensivas bastante sólidas y alguna sorpresita por ahí estilo defensivo equilibrado anchura 35 porque estoy viendo en este clasificatorio de futchampion que los goles la mayoría vienen en el pase filtrado entre los centrales por banda cada vez más complicado tiene que tener mucha habilidad para entrar desde banda en el lateral del área y poder marcar gol y cuando tenemos el equipo bien puesto es algo bastante fácil de defender entre comillas vale profundidad 72 porque queremos tener aglomerado un poquito el equipo en el centro del campo y tirar automáticamente el fuera de juego cosa que para otra táctica por ejemplo no sirve y vamos a salir a la contra bastante rápido como con balones largo y pase dirigido anchura arriba 50 para que para tener espacio y lo justo para poder combinar en el centro del campo que van a estar juntitos y luego que los banda tampoco estén muy abiertos pero que sea lo justo para poder entrar al remate que tampoco pille que estén pegados en banda total futbolista en el área 6 porque 6 porque si ponemos menos se va a quedar corto ya después si jugamos con un delantero si ponemos más vamos a desordenar nos vamos a tener organizar el equipo a la hora de perder el balón y defender los ataques córner dos faltas dos y ahora vamos con la instrucción individuales la función del equipo las bandas van a ser más importantes de lo que parece y os voy a explicar ahora vale el portero sala por los centros guardameta libero los centrales no tocamos nada y los laterales los dos vamos a tener unirse al ataque y avance porque porque ahora mismo casi todo el mundo juega encerrado atrás y la única forma de poder superar el número a los rivales en su campo es con los laterales de forma manual es un coñazo y tarda mucho en subir el equipo así que unirse al ataque diréis bueno esto es muy arriesgado pues realmente muy arriesgado tampoco es porque como el equipo es para jugar al contraataque a los laterales prácticamente no les va a dar tiempo a subir mucho como para posicionarse como extremo a la hora de poder darle el balón ya que vamos a hacer jugadas rápidas vale transiciones rápidas entonces los dos unirse al ataque y avance el centro campista defensivo vamos a ponerle cortar línea de pases que funciona bastante bien quedarse atrás al atacar y marcaja en el centro y atención porque tenéis que poner aquí también intercepciones agresivas en los tres centrocampistas intercepción agresiva vale en el centrocampista un poquito más ofensivo ofensivo perdón entrar al remate aparte de intercepción agresiva y en el más defensivo quedarse atrás al atacar esperar al rechace intercepciones agresivas les traemos los dos bajar a defender y desmarcarse y entrar al remate en los dos en los dos bandas vale porque porque si atacamos por una parte atacamos por la otra queremos que uno de los dos se meta en el área a la hora de típica jugada normal la tiene por ejemplo canté canté se la da messi messi sube y tenemos la opción de que de bruin por la derecha está entrando en el área esto es por los jugadores como lo tengo colocado vale después así no va porque estoy cambiando el equipo qué pasa podemos dar un pase a de bruin rafford se metería en el área desde la izquierda y tendríamos dos delanteros con una superioridad de messi arriba y de bruin entrando por la otra banda para por ejemplo darle un pase al delantero y darle un extra paz a de bruin y te quedaría solo delante del portero o uno contra uno contra el defensa es una táctica muy divertida y sobre todo para los rivales pesadetes estos que están un poquito con mucha posesión quedan 200 pases por partido a mí me gusta bastante la estoy probando en el clasificatorio y la voy a cambiar por la 4 2 3 1 que estábamos utilizando lo digo por si queréis probarla también en cambio de la 4 2 3 1 podéis cambiarla porque funciona un poquito mejor es como una versión mejorada vale un poquito mejor para defender mucho mejor para atacar y sobre todo menos arriesgada a la hora de que te marquen goles y es bastante rápida a la hora de atacar entonces los rivales que juegan en su campo tocando mucho prácticamente no van a salir de su campo y cuando ataque lo único que tenemos que tener cuidado de cubrir los laterales cuando suban al ataque por si hacemos una posesión larga arriba así que nada disfrutar de futchampion y esta semana voy a traer un par de series nuevas que van a estar muy muy guapa así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao